Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. En la vida, el hombre afortunado es aquel al que nada le ha sido fácil. Para que una persona pueda decir que es el más afortunado del mundo y que la vida le ha sonreído, necesita trabajar, necesita luchar, necesita sufrir y salir adelante. El que logra el éxito, el que logra el triunfo, es porque se ha empeñado en todo esto. En este mundo, en esta vida, amigas, amigos, las cosas no son fáciles. Ninguna cosa es fácil.